Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19 del 26 al 27. Jesús en la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios al dárselo a uno a un vagabundo. La revelación del amor tiene que seguir hasta el final de los tiempos. Jesús quiere darnos el mayor de los regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Nos preguntaríamos, ¿cuál es el interés de Jesús? Revelarnos la martinidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la iglesia y de toda la humanidad, con la que Él en su encarnación se había hecho humano. Jesús, al entregarnos a María pensaba en los hijos abandonados de la humanidad, en todos los hombres y mujeres, principalmente en los esclavizados, en los explotados, marginados, y quería darles su propia madre. Para esto, Jesús habría preparado el corazón de María, de su madre, y lo había ido llenando de amor para que fuera la madre universal. Ella promete proteger como madre a este nuevo pueblo, esclavizado por el pecado en sus diferentes apellidos, caminando con nosotros en este tormento, tormentoso y difícil camino de liberación. María recibe una nueva misión, ya ahora designada por su propio hijo, recibir como hijos e hijas, mujeres y hombres, y ella acepta desde su amor, desde su fe. Ahora me surge la cuestionante, ¿cuál es el mayor deseo de una madre? El ver unidos a sus hijos que se sientan unidos por su sangre, cultura y fe en la iglesia. Por eso la desunión es un pecado muy grave, sea por egoísmo, soberbias, resentimientos, por interés, por corrupción. La madre María quiere a sus hijas e hijos espiritual y físicamente libres de toda injusticia, opresión y corrupción. Libres significa que todas sus hijas e hijos tengan un buen porvenir, que trabajemos para mejorar, que aprendamos a cumplir con nuestros deberes, a defender nuestros derechos y a organizarnos. Libres quiere decir que nuestros políticos sean responsables y honestos, ya que por sus culpas sufrimos por el cúmulo de basura en nuestras calles. Nuestro hermoso país se ha convertido en un vertedero andante. Por sus culpas tenemos jueces irresponsables, llevando a una quiebra de la justicia en nuestra querida República Dominicana. Por sus culpas hay tantas personas que hoy no tienen la posibilidad de las necesidades básicas para vivir como es la educación, la salud, la alimentación, una vivienda digna. La madre quiere que seamos verdaderos hijos, que nos salvemos. Por eso quiere que conozcamos a Cristo a través de su verdadero rostro, reflejado en la Sagrada Escritura, en los hermanos que sufren, que experimentemos a Jesucristo en la oración y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, para que lleguemos en familia al cielo donde vive como madre. La tragedia del infierno consiste en alejarnos de Dios, olvidarnos del hermano, sobre todo del menos, del que menos puede. No consideramos como seres humanos a otras personas que se hallan en necesidad. No sufrimos con ellos y por ellos. Pero Cristo nos pone en comunión unos con otros, porque Él primero se puso en comunión con nosotros. Como religiosos, somos los primeros que debemos dar ejemplo de vida. Seguir luchando por una mejor sociedad sin perder esos valores que nos devuelven nuestra humanidad. Apreciada María, nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI, no hemos sabido conocerte ni aceptarte como madre, aunque nos llamemos cristianos. No hemos sido capaces de dar la cara por ti todos los días y en todas las circunstancias de nuestra vida. No nos hemos identificado plenamente con tus enseñanzas de amor, de perdón, de humildad, de servicio, de verdad, de libertad, de justicia y de paz. Muchas veces, más que cristianos, vivimos como verdaderos paganos e hipócritamente tratamos de hacer compatible tu evangelio con la sociedad de consumo materialista y atea, de la cual somos parte. Una sociedad que es injusta y egoísta. Una sociedad que margina, que excluye, que discrimina. Una sociedad en la que los pobres, los menos válidos, los ancianos, los que tienen poca educación, los que no tienen una apariencia bella, los que son diferentes en cualquier aspecto, tiene muy poco o nada que hacer y que decir. Una sociedad que sacrifica el ser por el tener, la bondad por la apariencia, el saber por la eficiencia. Estamos aquí, madre, para pedirte, nos ayude a cambiar. Y ese cambio ayude al cambio de los demás, especialmente de quienes dirigen el destino de nuestro pueblo. Amén.